Hola, soy Silvia. Hoy te voy a enseñar a hacer estas hermosas estrellas en macramé. Para hacer una guimbala o para colgarla sola como adorno en el arbolito de navidad. Pero te voy a contar un secreto. Yo los hilos tengo en rojo, en blanco, vos podés comprar el color que quieras. Pero, como es navidad o fin de año, se usa mucho el dorado. Te voy a contar mi secreto. Yo compro aparte el lure y lo agrego al hilo en el color que yo quiera. Entonces, preparé esta hermosa estrellita, blanca con dorado. Acá lo puse en los hilos, lo mezclé con el verde. Entonces, si tenemos algún color que nos gusta y no tiene dorado, lo podemos trabajar juntos. Y queda muy lindo. Ahora, empezamos a tejer nuestra estrellita. Vamos a hacer estas estrellas en macramé. Estrellas de 5 puntas. Vamos a necesitar hilo de 2 milímetros, 2 de 55, 5 de 20 y 5 de 45 centímetros. Vamos a empezar a trabajar con uno de los de 55 centímetros. Vamos a hacer un círculo. Así. Este va a ser nuestro centro de las estrellas. Ahora, vamos a empezar a trabajar con las cuerdas de 45 centímetros. Vamos a juntar los extremos y pasarlos por atrás, los extremos adentro del hoja y tiramos. Una vez que tenemos enhebradas las 5 cuerdas de 45 centímetros, vamos a estirar estas dos cuerdas juntas. Para que queden el mismo largo. Ahí se formó el centro de 3. Ahora, vamos a sujetar las dos cuerdas. Un 4. La arriba. Un 4. Ahora, vamos a necesitar sujetar el hoja para sujetar. Vamos a empezar haciendo. Ahora vamos a agregar la segunda cuerdas de 55 centímetros. Vamos a dejar un extremo tan largo como nos quede. Y vamos a agregar con nudo festón. Vamos a trabajar tres cuerdas con nudo festón. Y vamos a agregar una cuerda nueva. Nudo festón. Paso por arriba. Esta va a ser nuestra cuerda principal. La cuerda de 55 centímetros va a girar alrededor de nuestra estrella. Esta va a ser nuestra cuerda guía. Las demás van a pasar por abajo, por arriba y por adentro. Una vez. La segunda. Por arriba. Por abajo y por adentro. Trabajamos tres cuerdas. Ahora vamos a agregar una cuerda de 45 centímetros sobre nuestra cuerda guía. Con nudo alondra. Agregamos una cuerda más. Ahora, volvemos a trabajar con tres cuerdas. Dos cuerdas. Tres cuerdas. Con nudos festón. Agregamos una cuerda de 45 centímetros con nudo al otro sobre nuestra cuerda guía. Tres cuerdas. Totes. Tres cuerdas. Agregamos una cuerda. Apro Shift. 乾 dots. Tres cuerdas. y la tercera y última cuerda ahora un 4 por arriba y un 4 por abajo ahora vamos a empezar a hacer las puntas de la estrella vamos a agregar las cuerdas de 20 centímetros separamos con las dos cuerdas centrales vamos a realizar agregar la cuerda de 20 centímetros vamos a hacer nudo festón pero vertical así 1 y así otro festón vertical ahora las 6 cuadras estas van a ser nuestra cuerda de la izquierda hacemos nuestro festón así cuerda por arriba por abajo y por adentro dos veces otra vez y y muy bien ahora la de la derecha vamos a hacer los festones una vez y una vez 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 que todas nos una vez y una vez y y y y y Vamos a trabajar con cuatro cuerdas. Separamos las dos centrales y vamos a agregar las cuerdas de 20 centímetros. Para un lado. Y para el otro. Bajamos. Dos. Y ahí terminamos nuestra punta de la estrella. Vamos a suministrarla. Y vamos a hacer la segunda. Vamos a trabajar con cuatro cuerdas. Separamos las centrales y vamos a agregar las cuerdas de 20 centímetros. Para un lado. Y para el otro. Bajamos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y pasamos por acá. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.